Y yo apenas terminé la lección, ahí me lo contacto y lo metemos, claro, de una, para que esté aquí con nosotros. Estamos gente también en este grupo porque para mí el equilibrio de este grupo está en mínimo 35 personas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en el diario vivir a uno se le atraviesa la vida. Entonces nosotros aquí en este momento estamos muy lindos seis y de un momento a otro puede que no haya nada y se acabó. Entonces es algo que es peligroso no estar haciendo un grupo tan pequeño porque tenemos que saber que todos tenemos nuestras carreras a nivel de lo diario, pues con la familia, los compromisos que tenemos. Y hay gente que de pronto en algún momento se le va a complicar. Entonces más bien como tener un grupo que se pueda mantener durante el tiempo para que si de pronto en algún momento alguien falta, pues entonces puede volver después. Pero si no tenemos grupo ya no hay dónde volver. Ok, porque también tengo una amiga, pero ella sí me preguntó, era donde yo estaba estudiando. Yo le di un contacto, igual también pues le voy a decir que si le interesa el curso, que estoy tomando contigo. Claro, y que entre de pronto a una o dos clases y vea si le parece y ya, si le encantan. Ahora le digo porque como yo pongo muchos estados así, te me dicen, ay Mary, tan chévere que los entiende. Y sí, yo sí los entiendo. Entonces me dicen, ¿me diónde estar estudiando? Y yo, bueno, estoy tomando dos clases, tal, tal. Y me dicen, ay, qué chévere, el inglés es importante. Y yo, sí, súper importante. Entonces le voy a hablar a ella ahorita a ver qué me dicen y si no, yo le paso el contacto de una para que te hable o tú le hablas a ella. Thank you very much, Mary. Thank you very much. Really, thank you. Y por acá está ya Ruby, vean a Ruby. ¿Qué más Ruby? ¿Cómo está Ruby? Rubicita. Se le fue el micrófono a Ruby. Ya no escucha. Está apagado. ¿Cómo? Ya, ya lo prendió. Sí. Sí, está apagado. Un poquito como enferma. Ah, está enferma. Ah, eso se está pegando. Tranquila, tranquila que eso está dando. Sí. Pero tranquila, eso no lo es menos ya. Nada de que preocuparnos. Total. Y por aquí está Paola García, que tampoco se preocupa de nada por allá en Canadá. Ese es nuestro contacto en Canadá. Tengo mucho frío. Hoy se está haciendo mucho frío. ¿Hoy está haciendo frío? Sí. ¿En qué parte se está en Montreal? No, Vancouver. Vancouver. Give me a second. A ver, miremos. A ver, Vancouver. One second. Vancouver. Temperature. Está en 71 grados Fahrenheit. Ya le muestro por acá. Este es Vancouver. Sorry, no está en Vancouver. ¿No estás? Perdón. Sí, ya dijo Vancouver. Ya dijo Vancouver, ¿cierto? Sí, Vancouver. Yo dije Montreal primero, ¿cierto? Sí, Vancouver. En Vancouver están en 51 Fahrenheit. Y ojo que esto hay que aprender a leerlo. El sistema inglés, que es el que se utiliza allá en Norteamérica, que no se utilizan metros, ni se utilizan grados centígrados. Hay que aprenderlo porque uno muchas veces llega allá y le dicen a uno, ¿usted cuánto mide? ¿Dónde el doctor? Y uno, loco. Porque uno dice, ay, yo mido uno con 65 y la gente ya con qué. No le entiendo. Ni idea qué será eso. ¿Y cuánto pesa? Ah, que yo peso 70 kilos. No entiendo. Que está habiendo mucho frío. Está 51. Aquí no entendemos 51, pero es mucho calor. No, miren. 51 Fahrenheit es 11 grados. Wow. Y eso que tienen que tener en cuenta que el viento está a 10 kilómetros por hora. Y el viento enfría también la sensación, o mejor dicho, hace que la sensación de la piel sea de mayor. De más frío. O sea que ella puede estar sintiendo, si está en el viento, puede sentir lo que esté a 7 grados, por ejemplo. Una sensación de 6. Ah, imagínense, está a 6, 6 degrees, 6 degrees, a Celsius degrees, la sensación, ¿sí? Interesante. Pero vean, ahí ya se dan cuenta cómo es que está en este momento el clima en Vancouver. Mientras que en Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Estamos quemándonos. Tiene calor. En Medellín está a 21 Celsius degrees, o sea, en Fahrenheit, un día perfecto. Uy. ¿Sí? Y en Bogotá, no se puede botar. Ay, por Dios, ya vájame a ver. Si están en, por ejemplo, digamos que ustedes están en Boston, y usted tiene tanque de oxígeno. Usted tiene 80 años, tiene tanque de oxígeno, usted no se mueve. Pero el día está a 85, les comento que la gente sale con tanque de oxígeno y todo, porque es un día perfecto. Este, este clima es perfecto, ¿sí? Cuando está a 85 Fahrenheit es perfecto. ¿Qué sería 29 Celsius degrees en Medellín? Vamos a ver cómo está la capital de la república. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Está a 18 Celsius degrees. Está haciendo friecito. Friecito se dice en Paisa. O sea, 65. El día está nublado. No está haciendo sol. Sí, es overcast o cloudy. Ahí está, precipitación, pues, de pronto a la una de la mañana. Por si de pronto saliera a la una de la mañana, coja sombrilla. All right, that's good. Listo. A ver, ¿a quién más tenemos por acá? Tenemos a Paola, a Astro, a Ruby y a Mary. Solo muchachas hoy, ¿no? Este muchacho de Diego. Sí, puede decir muchachas. Este muchacho de Diego es intermitente. Ojo con eso, hay que caerle duro, porque el hombre es bueno, pero tiende a la intermitencia. Entonces, se nos va cayendo el proyecto con el hombre. Por eso se confía. Si nos va el hombre, quedamos solo muchachas. Ustedes deciden. Puede que sean nada más muchachas y mucho mejor. Right? Anyway, ayer hablábamos de pronunciación. Y vuelvo, y soy muy, o sea, pues, hago mucha presión con el tema, porque si ustedes quieren hablar, hay que pronunciar. Y cuando ustedes comienzan a pronunciar bien, ocurre algo milagroso. También empiezan a entender muy claramente todo. ¿Sí? Ayer, la lección de ayer fue, digamos, de índole tradicionalmente pensada, índole avanzada, porque es lo que uno aprende cuando ya ha dado muchas vueltas en inglés. Pero yo le doy revés a todo, porque en realidad estamos en un momento transicional a nivel de metodologías, tecnología, y yo digo que cualquier cosa es pertinente siempre y cuando ataque o adelante el tema que es práctico, en este caso que es la conversación, el habla, la pronunciación. Definitivamente. Tema número uno a chequear en todo es pronunciation. Definitivamente. Todo lo demás, deleguelo. Todo lo que usted antes pensaba que era la disciplina de aprender inglés, que era aprender vocabulario, que examinar la gramática, que practicar la gramática, que olvídese de eso. Eso en realidad hace 30 años que yo lo veo y nunca funcionó. Nunca funcionó. A la única gente que le funciona son la excepción y son porque son gomosos y hacen más de la cuenta de otras formas y en modalidades auténticamente de cada quien. Están los que escuchaban mucha música y eso les sirvió, los que se mantenían viendo series de televisión, eso les sirvió, etc. Pero jamás pues como que el rompimiento según el currículo del curso dio en realidad un resultado contundente donde uno cogiera 20 estudiantes y sacara 20 personas bilingües, no. O sea que en realidad pues la propuesta metodológica y curricular del curso normal fue y es un fracaso. Y si ustedes se ponen a hacer cuentas, entonces ustedes ven mucha gramática, mucho vocabulario, poca pronunciación, muy poca. Es que abran cualquier libro. No sé si tenga por acá alguno a la mano, pero abran cualquier libro. Yo si tengo por acá uno a la mano les muestro una cosa muy interesante. Wait a second. American Accent Training. De estudio acá es que sirve. Ajá, sí. English. No sé por acá. No creo que tenga. Pero después les muestro la idea de eso. Si lo tiene por ahí Mary. Mary puede mostrar ahí. Mary empieza a darle vuelta a las páginas y ella va a ver gramática, vocabulario. Pero la conversacióncita que es como un pívote y luego gramática, vocabulario, es decir, de gramática, vocabulario. La pronunciación es un espacito chiquitico. Sí, demasiado pequeño. Y es intermitente en las páginas. No es como en que cada página haya pronunciación necesariamente. Bueno, depende del libro, pero en realidad es muy poco comparado con el resto del contenido. Y digamos que garantizado, garantizado. El profesor de inglés se limita a dar la parte de fonética, si es que la da, con el simple repeat after me. Repita después de mí, no más. Y eso es un poco, poco que le diera yo, pues, retrógrado, dada la realidad de este momento que hay que hablar en realidad. Sí, pero bueno, sin más preámbulo, entonces vámonos un poquitico a lo que estábamos estudiando antes de lo que es la gramática. Un poquitico así como por los laditos, que es lo que estamos viendo de vez en cuando. En algunas lecciones, hoy vamos a ver otro poquitico de gramática. Hoy vamos a ver de la función de los adjetivos, un poco del tema más básico, en realidad. ¿Ok? Y ya les comparto pantalla allí. Just give me one second, que se me perdieron por un momento. Ya, aquí está. Vamos a hacer un kahoot. ¿Ok? Y este es el código y el query en pantalla. Profe. Cuéntame. ¿Cómo hago yo para que me salgas aquí en el computador? Porque eso así no lo he podido. Vas a kahoot.it. Ah, ya. Kahoot.it. K-A-H-O-O-T punto I-T. No, mejor lo voy a hacer desde el celular y después. No, mire un momentico, miriera. Tranquila, no pierda la paciencia. No pierda la paciencia. Ya se lo comparto por acá, por WhatsApp. Míralo ahí para que lo veas. Míralo ahí. Ese es kahoot.it. Con esa dirección, simplemente en el espacio de navegación de tu navegador, valga la redundancia, sea Google o el que sea, le pones ahí, kahoot.it y clic. Ya, eso es todo. Y te va a mostrar una pantalla así. Mira, lo voy a hacer aquí en mi pantalla. Mira, se ve así. Kahoot.it. Te lleva a esta pantalla. Mira. Mira, entonces aquí vas a ingresar el código. Lo mismo que el celular. Eso. Y aquí lo que tienes que ingresar es este código. 5, 8, 3, 2, 4, 7, 0. Sí. Profe, pero acá tengo pantalla completa. Espérame. Ah, ya. Ya, profe. Y cuando le das el código, te pide que te nombres, que te des un nombre. Por ejemplo, Pacho, Pacha. Ay, profe, dime otra vez la página. ¿Cómo es? ¿Qué pena? Kahoot.it. Kahoot. Sí. O sea, K-A-H-O-O-T.it. Ahí te la compartí en WhatsApp, por si la quieres ver. Ah, listo. No, ya la vi acá. Punto it. Punto. No, pero voy a hacer retrasar la clase, profe. Y tenemos a Astro y a Mer. Ya están por acá. Yes, yes, yes. Ya entró Paola. Se cambió de cara. Es una koala. Paola la koala. Me gusta la... Oigo, con las vocales, Paola koala. Debería de quedar así, Paola. Paola koala. Paola koala. Preséntate así. What's your name, Paola koala? Kahoot. Está Astro y está Mer. Me gusta tu sombrero, Astro, de corazoncitos. Esa felicidad, flor de piel, me encanta. Y Mer, vean a Mer, está toda pirata. La gata pirata. Michi. Michi. Ay, ya, profe. Michi. Y ya viene Rubis. Ya viene Rubis. Tranquilos. Relax. Va viniendo Rubis. Ya estoy donde estoy poniendo el nombre, pero... Bueno, mi nombre. Y ingresar. Pero me sale en rojo. Dice no recomiendo. Entonces póngale otro nombre. Póngale otro nombre. Se nos cayó... Nos cayó Astro. Maru. Tampoco, profe. Papi. Pa. No te deja ningún nombre. No. Está raro. Invéntate otro. Bueno, entonces coloquemosle... Y nada más una sola palabra. No puede ser nombre y apellido. No, nada más una sola palabra como Michi, Macho, lo que quieras. No, no me da, profe. Qué extraño. Tan raro, sí. Pero un momento, un momento que es que es ya como que me causó escozor esto. Dame un segundito, a ver, llevo una cosa. Dame un segundo. Tranquilo. Puedes compartir tu pantalla, ¿sabes cómo? Busca el menú, la barrita de menú de Zoom en tu computador. ¿La ves? De Zoom. Una barrita ahí que tiene varios íconos. Ajá. Veré pantalla. Ah, sí. Y dice compartir pantalla, compartir pantalla. Sí, veré pantalla compartida. Sí. Dale, clic. Ahí ya. No, todavía no pasa nada. No. Ahí le di pantalla compartida, profe. Ahí en esa barra, en la mitad, dice share screen o compartir pantalla. Sí, es que, espérame otra vez, entre otra vez. A ver, no va a tocar, es por el celular, profe, y después yo cacharreo acá. Porque si no retardo la clase. Dale. No, tan raro, tan raro, sí que no me dejo entrar. Hay algo raro ahí que estás haciendo. Después le cacharrea. Y si alguna cosa lo pones ahí como pregunta o lo publicas en el grupo para que te ayudemos. Pero sí está raro. Sí, sí, raro, porque yo en el celular entro fácil. Exactamente, entro por el celular fácil. Sí. Listo, profe. Mire, ahora como que me salió. Listo, profe. Entonces tenemos a Astro. A Mer. Nos falta Paola Koala. ¿Qué se nos hizo? Se cayó. Y Rubi, nos vamos. Ahí está Paola Koala. Y la Rubi, a ver quién apareció por ahí que me sonó, que entró alguien. Ay, hijo de madre, ¿ahora quién? ¿Quién llegaría? ¿Ustedes ven? Me perdió. ¿Dónde tengo la...? Está por acá. No, profe, solamente tres. A ver, yo veo. Sí, nada más Astro, Mer y Paola y Rubi. Listo. Bueno, entonces nos fuimos. Ya Rubi entrará. Te fue. Profe, ¿me regalas por favor el código otra vez? Sí, ya te lo digo, que como ya comenzamos ya en seguida, te lo voy a dar que está aquí abajo. Ya te lo muestro. Prepárate. One, two. Es 583-2470. Ay, permíteme, permíteme. 583-2470. Mucho calor allá afuera. Se están asando. 583-2470. 2, 4, 7, 0. 5, 8, 3, 2, bueno, ya. Listo. Listo, profe. Perfecto. Entonces, con los adjetivos generalmente operamos con el bebo to be, ¿cierto? Be an adjective. Yo creo que sí, ya lo hemos visto, ¿cierto? Noun plus be plus adjective. A ball is round. Tengan en cuenta que balls are round, es plural. Antonio es intelligent, singular. Liz and Joe are intelligent. Y que los adjetivos no cambian. No pasan a intelligence. ¿Sí? Vamos a irnos de una vez a el quiz. Rápidamente. Vamos a contestar muy rápido. ¿Cuáles opciones sirven acá? ¿Cuáles son buenas? ¿Qué hay bueno acá? ¿Cuáles pueden utilizar ustedes? La pregunta es, what's Paulina like? Nos están preguntando, obviamente, atributos de Paulina. What's Paulina like? ¿Cuál sirve? Red, blue, yellow, or green, o todos, o uno u otro, ¿cuál? Puede haber más de una respuesta correcta. Profesor me envía. No me quiere dar. Puede ser internet. No, ay, qué rabia. Bueno, she's fit. She's fit, sirve azul. Y Paulina is nimble también. Nimble. Nimble es que es muy flexible. Nimble. Ya la habíamos visto la otra vez. Ajá. Entonces, she's nimble, que sería con el pronombre, o Paulina is nimble. Por eso vamos a ir rapidito, como un repaso rápido. No, es si da eso. Aquí, multiple select. Puede haber más de una correcta. Rapidito, seleccionenla. Rápido, rápido. How is Marco? ¿Cuál sirve? ¿O cuáles? Marco's happy. He's happy. He's happy. Creo que todas. Marco's happy. ¿Crees tú que todas? Creo que todas. Muchachas, pueden marcarlas todas si quieren. No me dejas seleccionar, vean. Yo que es el internet. No, en serio. Estoy en un computador. Luis, no me dejas seleccionar una. ¿Ah? No me dejas seleccionar una. Yo dije que todas. No me dejas acá. Ah, bueno, ya, ahora sí. Y son todas. Son todas. Son todas las buenas. Mire, todas son buenas. Marco's happy. He's happy. O contraído. He's happy. Marco is happy. Con contracción o sin, no cambia. Tal cual. Rapidito aquí la respuesta. Multiple select. Puede haber más de una buena. Rapidito. ¿Cuál es la buena o cuál es? How are Maria and Jose? Recuerden que esas palabras son sinónimas. Angry, mad, upset and furious. En realidad no hay cambio entre ellas. Es lo mismo. Yo creo que las tres. Yo seleccioné tres. Vamos a ver. Eso, la roja, amarilla y verde. La azul, si no tiene lógica, porque tenemos Maria y Jose que son plural. Y luego singular is. Era el único malo. Vamos rapidito. Recuerden la lista de adjetivos. Vamos a pronunciarla rápidamente. Pretty. 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 Clean. Clean. Cold. Cold. Unsafe. Unsafe. Fun. Fun. Expensive. Expensive. Fast. Fast. Happy. Happy. Noisy. Noisy. Old. Old. Poor. Short. 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 Sour. 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 Tall. Open. Open. ¿Cuál no conocen en significado? Poor. Creo que no sé cuál es. ¿Cuál? Bueno. Tall. Tall. ¿Cierto? Sour. Sour. Agrio. Sour es agrio. Agrio. O agria. O ácido. Lo que pasa es que ácido suena feo para la comida. Sour. Agrio. Por ejemplo, la salsa agridulce es sweet and sour. Sweet and sour. Agridulce. Ya, todo lo demás está entendido. Todo lo demás es sencillo, ¿cierto o no? Eh, un unsafe es inseguro, creo. Sí. Ustedes saben que safe, safe es seguro. Sí. Entonces, se le pone el and, se le antepone el and y ya queda el opuesto, o sea, inseguro. Profesor. Es igual la mecánica que en el español. In le da el opuesto en significado. En inglés simplemente es and en este caso. Cuéntame, Mary. Es poor. Poor. La que tiene W. Esa, ¿qué significa? Poor. Ajá. Es pobre. Pobre. Ok, gracias. Está siendo muy acordado. ¿Y saben qué es noisy? Esta por acá, noisy. Ruido. Ruido. Ruidoso. Ajá. Ok. Todos son adjetivos. Entonces, en este caso, ruido siendo un sustantivo, si hay mucho ruido, se convierte en ruidoso adjetivo. O bulloso. Bulloso, ruidoso. Ok. ¿Ya? ¿El resto lo entienden? Sí. La belleza. Digamos que sí. Digamos que sí nos fuimos. No se queden callados, muchacha. Ensayemos. Ensayo de error. Beautiful. Clean. Cold. Dangerous. Easy. Oh, my God. ¿Cuál era? No sé, creo que era este. Ay, sí. Sí, sí. Sí, era. Sí. Ok, give me just one second. Ok, next. Paola va muy bien hoy, Paola Koala. El frío la tiene rápida. Expensive. Fast. Happy. Noisy. All. All right. Tres con el blue. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Paola, mer, rubi, astro. Muy bien, muchachas. Quick. Rapidito. Tall. Sour. Short. Four. Open. Tall. Sour. Short. Excellent. Good job. Complete the following ideas. Write a complimentary sentence using a subject pronoun. Ojo, hay que utilizar subject pronoun. And the opposite adjective. Pronombre sujeto y el adjetivo opuesto al original. Miren, ejemplo. Our car isn't fast. Estamos hablando de carro, entonces queda it. It is. Y el adjetivo opuesto a fast. Slow. O sea, que lo que hay que escribir es eso. It is slow. El complemento de our car isn't fast es it's slow. It is slow. Presta atención. I'm not sad. O sea, como quien dice, no estoy triste. O sea, que está qué. Si no está triste, quiere decir que está. Ay, Diosito. Recuerden que tiene que poner sujeto. En este caso es I. Ahí les doy el dato. Coloqué mi. Coloqué lo último. I am o I'm. Ah, es que no. No, no. Puse solo el verbo. Ah, ojo, pues. I am happy. Oh, I'm happy. Sí, I'm happy or I am happy. Rápidamente. Ice cream. ¿Cuál es el pronombre para ice cream? Ice cream es qué? He, she, it, we, they, I, que. ¿Qué es ice cream? Isn't hot. O sea, que si no es caliente, ¿qué es? Bueno, no conozco la primera ice cream caliente. Uy, esa ice cream está hirviendo. Imposible, ¿cierto? ¿Y fue? It is cold. Or it's cold. Muy bien, por las que pusieron, it is cold. Pero recuerden, it is cold es un poco más impaciente. Profes, que no me da para poner el apóstol, menos si ese computador lo tiene. Lo tiene, coincide con la tecla del cierre de pregunta. Que debe estar arriba, arriba en la segunda hilera, bajando al lado derecho. ¿Sí la ves? Ok, ok. Sí, sí, vamos a ver si me da. El cierre de pregunta. Ok. Sí, esa misma tecla. Vale. Robinson. ¿Qué será Robinson? I, you, he, she, it, we, they. ¿Cuál será? Isn't poor. Si él no es pobre, ¿es qué? Ay, sí me dio con esa. Ah, Dios. A ver, pues, muchachas. Gracias. ¿Dónde está, dónde está la peripecia, la astucia, la sagacidad, el encanto femenino, lo que llamamos intuición femenina, dónde está? He is rich. Robinson isn't poor, he is rich. He's rich. Eso es. Sao, Paola, estoy ardiendo, como está yendo tanto frío. Está muy despierta. My hair. Ojo. My hair, ¿qué es? I, you, he, she, it. ¿Cuál será? Isn't long. Si no es largo, ¿es? It's or it is short. Short. Felicitaciones a la que puso el azul. It's short. Preste atención que hay que tener una coherencia entre ese sujeto que se habla, que es my hair, que es mi cabello, que sería entonces it. ¿Sí? Sería it, definitivamente. It. Se puede contraer it is a it's. Y ya short es el opuesto de long. Rápidamente, contesta rápido. My clothes aren't dirty. La ecuación acá es, my clothes, ¿es qué pronombre? ¿Cuál es el pronombre para una cosa, persona o animal plural? O sea, el número, dos, tres, cuatro, cinco, seis. My clothes, aquí. Aren't dirty. O sea que, they are what? Ahí les a pie sin querer. Sin querer queriendo. They are clean. Que se puede abreviar a they're clean. Preste atención, con lo que vimos ayer, quedó todo muy claro, muchachas, que una cosa es uno verlo despegado. They are clean. Y que uno quisiera que así hablara todo el mundo. They are clean. ¿Cierto? Pero como lo sabe Paula muy bien, no hablan así. Ellos dicen, they're clean. They're clean. Ni suena ni they're, ni nada por el estilo. Suena simplemente they're, 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 they're. Así, rapidito. They're clean. They're clean. Eso es todo. Rapidito. Flowers. Otra vez, algo plural. ¿Cuál es el pronombre de algo plural? Flowers aren't ugly. O sea que, ¿qué son? Si no son feas, ¿qué son? Recuerden de los adjetivos que vieron allá al principio. ¿Cuál es? They're pretty or they are pretty, que es lindas. Son lindas. Presta atención siempre. Un sustantivo plural va a ser, se va a transformar eventualmente en su forma más compacta a pronombre. Y en este caso para plural siempre será they. Independiente de que sea personas, animales o cosas, siempre se utiliza they para plural. ¿Listo? Les flowers se convierte en they. Aren't ugly, o sea que are pretty, que es el opuesto. Rapidito, la que sigue. Cars. Ya saben cómo es con plurales. Cars aren't cheap. O sea que, they, ya no hay que poner they, ya está ahí. Lo que falta para completar la frase. They, ta, ta. Dos palabras. O puesto de cheap. Are expensive. O con contracción, are expensive. Airplanes. Otra vez salió algo plural. Ya, si hay que poner el pronombre porque ahí no está. Airplanes aren't slow. O sea que, opuesto de slow. Frase completa. Necesitan tres palabras. Pronombre, verbo y adjetivo. El opuesto del que ven ahí en pantalla. Boom. They are fast. Oh, they're fast. They are fast. Oh, they're fast. Si ustedes me preguntan, ay, Fabi, Fabi, como dicen ustedes, ¿cierto? Fabi, Fabi precioso, inteligente. ¿Cuál es más común, azul o rojo? Rojo, obviamente. Diría yo, rojo, bovis. La gente habla así. Incluso si ustedes ven esto así en inglés, tienden a pronunciarlo así. ¿Por qué? Porque somos facilistas. Por eso es todo. Ahora, presten atención. Este es singular. Science es singular. Science isn't boring. ¿Cuál podría ser el opuesto de boring? Boring. 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 It's or it is fun. Fun. Funny es diferente. Funny tiene dos significados, muchachas. Funny puede ser peculiar o cómico. Fun es divertido. O sea, bueno. Cuando algo está bueno, pasa rico con los amigos, esto lo es más fun. Ey, ¿cómo estuvo ayer el barbecue? Fun. Ey, ¿cómo estuvo la comitiva? Fun. Ey, ¿cómo estuvo la chocolatada? Fun. ¿Sí? No funny, porque funny es ja, 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 ja. O rara, peculiar. Ok, continuing. Quick, 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 rapidito. Profe, yo me salí. Ah, bendito sea el creador. Vean ese mujerón. Vean. Yo debo quedarle así al lado, así como de niño. Short. My sister isn't short. Presten atención a cuál pronombre utilizan ustedes para my sister. Y luego el verbo y luego el opuesto de short. Esa es la fórmula. Y la respuesta es, she is tall. O más comúnmente, she's tall. She's tall. My grandparents, volvimos al plural. My grandparents aren't young. My grandparents aren't young. They are old. O más fácil, they're old. They're old. Rápidamente, ya vamos terminando. The dormitory. Isn't quiet. ¿Cuál es el opuesto de quiet? Piensen. Así como ven ahí, dice parlante, haciendo mucha bulla, mucho escándalo, mucho ruido. Silencio. Recuerden el opuesto, el pronombre que se utiliza para dormitory. Luego el verbo y luego el opuesto de quiet. Boom. It's noisy. Es ruidoso, huyoso. The door. ¿Cuál sería el pronombre para the door? Isn't closed. ¿Cuál es el opuesto de closed? Ahí ven en la pantalla. Ahí tienen la pista. Pero recuerden cuál es el pronombre de the door. Verbo y el opuesto de closed. It's open. Eso es todo. ¿Cuál es más común? Obviamente rojo. Penúltima. Limes, que son nuestros limones. Se llaman limes en inglés. Lemons son diferentes. Los limones de nosotros son limes. Limes aren't sweet. Están súper caras. Limes aren't sweet. O sea, ¿qué son qué? Si no son sweet, ¿qué son? Los limones no son dulces. Ácido casi. Pero les sugiero que no utilicen acid, que existe. No utilicen acid para comida porque suena maluco, suena malo, suena pésimo. Pero si usted me pregunta a mí, ¿cómo es el postre de maracuyá? Yo trabajo aquí como mesero en este restaurante y le digo, ah, es ácido. Usted no lo compra. ¿Sí? Si yo le digo, es agrio y refrescante, de una. ¿Cierto? Yo le digo ácido, usted no compra nada. Ácido, no gas. Ha sido un placer. Última. Big cities aren't safe late at night. ¿Cuál es el opuesto de safe? Simplemente le ponen o le anteponen un prefijo a safe. ¿Cuál es? Y big cities es plural. ¿Cuál es el pronombre? Luego el verbo y luego the opposite of safe. Boom. They're unsafe. They're unsafe or they are unsafe. Boom. Llegó el podio, muchachas. Astro. Hoy no está compitiendo Diego, o sea que no se jazara a nadie, ¿cierto? Paola. Koala. En number one. Mer. Vea, subió rapidito en 15 minutos a ese. En 15 minutos subió al podio en posición de líder. Una belleza. La gata Michin. Listo. Otro más. Otro más porque hoy es día de Cahoots. Rapidito. ¿Listas? Profe, pero yo quiero el código. Ya se lo digo. Cinco cuatro cinco cuatro cuatro cero cero. Espera, profe. Cinco cuatro cinco. Cuatro cuatro cero cero. Cuatro cuatro cero cero. Vamos a ver si acá puedo ingresar desde la pantalla. Rudy. Vamos, vamos. Ay, ya ingresé, profe. Ah, sí vio. Desde el computer. No le digo, pues. No le digo que es que el ojo del amo engorda el ganado. Ya llegó Paola, llegó Ruby, llegó Mer. ¿Quién nos falta? Astro. ¿Ya somos todos o quién falta? Todos. ¿Ya son todos? No, fuimos entonces. Sí. Bueno, muchachos, mucha suerte que no está de más tener mucha suerte. A ver cómo nos va contra Mary, que ya nos dimos cuenta que Mary está muy tecita. Name a thing that is. Ok. Work cloud. Este es abierto. Name a thing that is round. Simplemente copien algo que sea round. No le voy a decir que es round. Algo de su vida que usted conozca. Algo round. Simplemente ponga ahí el nombre de la cosa. La cosa pues en sí. El sustantivo que es round. Round es un adjetivo que describe una forma. Round. ¿Qué será round? Piensen. Este es abierto. Lo que ustedes quieran copiar. Nadie puso nada. Hay tantas cosas que son round. Por ejemplo, a ball, una pelota. ¿Sí? ¿Qué más? The moon, la luna. Redondas. Eso es round. Listo. Este era abierto. No importa. Esta también es abierta. Name a thing that is square. Name a thing that is square. Pongan ahí el nombre de algo que es square. Windows and a tablet. Muy bien. Así cuadrado. Eso es square. Tenemos windows. There are some windows that are square. Muy bien. Recordemos que square es una forma geométrica. También que no se confunda, aunque somos un poco flexibles en la definición, en la vida cotidiana, con rectangle. Rectangle y square son diferentes en sus dimensiones, pero digamos que en el manejo colequial cotidiano, la gente no ve diferencia entre square y rectangle. Windows puede usted verlas como squares o rectangles. ¿Sí? Este también es abierta. Name a thing that is flat. Ahí tienen que ser ustedes que es flat. No me digan que la tierra, porque aunque pueden, puede ser. Yo tengo un ejemplo. Arepas. Bueno, algunas porque las venezolanas son muy... The floor, a table. Very good. Excellent. Muy bien. Eso es flat. Muy bien. Otra abierta. Name a thing that is full. Como no. Time a thing. Esfoto. ¿Sí? 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 Windows are full, swimming pools, stadiums, ¿sí? ¿Cómo son windows full? ¿Quién me explica eso de que las windows son full? Que no me queda como claro. ¿Cómo es eso? Explíquenme. Profe, yo escribí eso, pero luego no es lleno. Sí. Entonces la perca está llena. Ah, pero el swimming pool sí, el azul sí, perfecto. No, de stadium también entiendo, pero lo que no entiendo y quiero que me expliquen es windows, las ventanas, porque están llenas. Ah, no, no, yo no escribí eso. ¿Llenas de qué? Puede ser, llenas de vidrio. De chismosos. Ah, buena, buena. Pero no fui yo. Ah, no. Yo tampoco. Parece que es muy experta. Yo no, yo no. De fisgones. Name a thing that is empty. Up is empty. Bueno, aparte de eso, teníamos una cosa. Yo creo que de pronto hay una confusión ahí. Les pito confusión a la que puso ahí el azul. Cap. Me imagino que estaba hablando de un pocillo, ¿cierto? Sí. Eso. El pocillo es con U. Ah, sí. Este es un policía o un tombo que llamaban otros aquí en Colombia. Un tombo puede ser, puede ser, sí, puede ser como, sí, falto como de cerebro o de, o de, o de, o de humanidad. Sí, sí. Sorry. No problem. Name a thing that is wet. Ahí tienen ustedes que saber qué es wet. Boom. Umbrella. Muy bien. Bien, con M antes de B, así como en el español, aplica la misma regla. Antes de B, ponemos M. Umbrella. Sí, esas umbrellas cuando llegan a la casa son todas mojadas, ¿cierto? Umbrellas are wet. Name a thing that is dry. I have an example. Un pandero. Have another example. Una tostada. That's very dry. Dry. Desert. Race. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese race? ¿Quién copió ese race? Ay, si no. Ay. Ahí la que fue no resulta. Ah, rice. Rice. El arroz. Perfecto. El arroz. Sí. Secando arroz, listo. Se ve que tiene hambre. Sí, hay que quitarle esa. No ha desayunado. No ha desayunado. Ahí quitarle esa. Y ahí sí nos queda rice. Que sería el arrocito. Qué rico ese arrocito, ¿cierto? Ay, qué rico. Qué hambre. Con cebolla rama. Ay, no. Es como una agonía en el estómago. ¿No te gusta con cebolla rama? Ay, qué pesar. Ok. Next. Delicioso. Buen provecho. La última. La última es de este ejercicio. Name a thing that is dirty. Oh, dishes, clothes, and los clothes. ¿Qué pusieron ahí en azul? Ojo. ¿Qué es el rojo? ¿Qué ponele esa H intermedia? Clothes. Sí. Dishes and clothes. Sí, pueden ser sucios, ¿verdad? Dirty. Y hasta ahí. Déjemoslo hasta ahí. Este era como un poquitico ahí de construcción de vocabulario. Vámonos a un ejercicio adicional. Otro kahoot adicional. Este. One more. Rápido, entren. Otro kahoot. Ruby. Dos, cinco, tres, tres, cuatro, seis, siete. Ay, profe, pero no se me va la pantalla de este. Sálgase de ahí y váyase a otra pestaña. Ay, ya. ¿Cómo es el pin, profe? Dos, cinco, tres. Sí. Tres, cuatro. Sí. Seis, siete. Listo, profe. Tenemos a Pau, a Astro, a Mer y a Ruby. Uy, Ruby llegó muy sollada. Vámonos. Adjective. With to be, be an adjective. One more time. Miren esos adjetivos. Repitan conmigo. Beautiful. Beautiful. Miren esos schwads, o sea, esas épatas para arriba que son sonidos muy vagos y cortos y rápidos y relajados. Beautiful. 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 Recuerden que esas T's entre vocales suenan como D's. Cold. Cold. Brr. Dry. Dry. Flat. Flat. Funny. Funny. Hot. Hot. Sour. Sour. Important. 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 Square. Square. Ojo, dijiste square, Mary. Square. 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 Esa es. Large. 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 Recuerden que ese símbolo ahí al final de esta palabra es lo mismo que la Y de yuca. Large. Large. Sweet. Sweet. Round. Round. Wet. Wet. Little. Little. Y se fue con esos adjetivos. Recuérdenlos o tomen si quieren un pantallazo ahí. Beautiful. Cold. Dry. Flat. Funny. Hot. Sour. Important. Square. Large. Sweet. Round. Wet. Little. Si quieren pantallazo o tengo en la memoria ahí sostenido. Y se fue. Listo. Oh, my God. ¿Qué pasó aquí? Y se fue. Se fue, desgraciadamente. Nos fuimos. Flat. Esco. Dry. Beautiful. Beautiful. Cold. Cold. Funny. Flat. Dry. Beautiful. Cold. Funny. Muy bien. Uy, profe, por tu de una bien. Mm. Hot. Important. Round. Large. Little. Little. Por tu de una bien. Round. Little. 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 Ja, 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 ja. Se nos fue rubia arriba, muchachos. Vaya, baja en allá de ese trono. No, 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 todavía no canta Victoria, profe. Sour, square, sweet, wet. Sour, square, sweet, wet. Sour, square. Woo, blue, very good, excellent. Boom, subió Mary al trono. Ay, ruby. Ay, ya, 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 ya perdí, ya perdí. Mary para subir morros está sola. Be an adjective. Make sentences, no olviden. Vamos a utilizar is, are y el adjective. ¿Listo? Is, are y adjective de la lista previa. ¿Sí? Recuerden que is es singular, are es plural. Fire. La primera pregunta es, fire es singular o plural. O sea, va con is o con are. Y ya, ¿cuál adjetivo se acomoda de los que vimos al principio? Fire. Ah, faltan dos palabras para completar la oración. No tiene que poner pronombre. No tiene que poner pronombre. Se pone o pronombre o sustantivo. Ya, ahí está el sustantivo, fire. O sea, que no requieren pronombre. Fire, verbo, adjetivo. Boom, fire is hot. Fire is fire. Sí, claro, así dice mi hija. Si gana, gana. Si pierde, pierde. Fire is fire. Fuego es fuego. Ah, sí, claro. Eso dice mi esposa. Y aléguele. Fire is hot. Ese era el adjetivo. Is hot. Ice and snow. Pay attention. Son dos. Plural. Plural. Ice and snow. Solo el adjetivo, el. También hay que ponerle verbo siempre. Esta sí que la sabe Paola. Qué pecado. Paola debe ser como que no, qué amargura. La historia de mi vida. Are cold. Ice and snow are cold. Me tengo que ir, ya, claro. Ay, la canción de salsa. Me tengo que ir, ok. Gracias. Está bien, este fue el momento de juego. Ya hasta aquí podemos dejar para que no nos atrasemos ninguno. Ya es hora de cierre. Ya acabo esta semana. Thank you very much. Apliquen todo lo que aprendimos esta semana a las viñetas. Sí. Esas viñetas son para el martes a medianoche. Pero vayanlas trabajando. No la dejen para última hora. ¿Por qué? Es grabar la habitación. ¿Cierto? Es lo que entendí. La puedes grabar o puedes hablarnos de ella. Lo que quieras. Ya es parte de tu forma. Ok, guys. Gracias. Astro, Pau, Mary, Ruby. Thank you very much for being here. Perfecto. Gracias. Enjoy your lunch. Almuercen bien rico ese arrocito. Voy a desayunar. Ay. Yes, patrons. Gracias.